Me perdí buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar, Olvidé que sin tu amor no valgo nada, y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, Lleno de remordimiento, dejándote detrás, quisiera alguien más y llorar, Y llorar, y llorar, y llorar, no sirve de nada ahora que te perdí, Te quiero recuperar, ven sálvame, despiértame, rescátame, De sufrimiento.